Ayer, justo cuando se cumplían dos semanas del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta volvió a hablar públicamente ante un auditorio medianamente nutrido, integrado sobre todo por religiosos y religiosas de distintas congregaciones. Ella destacó mucho la presencia en el Senado, entre quienes la estaban escuchando, a los curas de opción por los pobres, a los curas villeros. Y la verdad es que este primer mensaje de Cristina es digno de ser atendido y también de ser valorado en un contexto político y en un contexto de discusión política tan imposible a esta altura. Y estamos hablando también de una persona que hace dos semanas sufrió un intento de asesinato. Nosotros, desde los medios, ustedes como oyentes, como televidentes, hemos visto muchísimas veces hablar a personas que acaban de sufrir un evento traumático, un robo, un ataque, la muerte de un familiar en circunstancias de robo o de un intento de asalto, hechos de inseguridad. Por lo general, las personas que hablan después de sufrir un hecho tan traumático, hablan desde un lugar muy frágil, desde un lugar de mucha movilización interna, pueden llegar a pedir cosas que tal vez en otros momentos no pedirían, pueden llegar a pedir penas que incluso no están consideradas en nuestra Constitución Nacional, como pena de muerte, mano dura. O sea, pueden tener expresiones realmente muy violentas que tal vez solo se puedan entender en el contexto del hecho traumático que acaban de vivir. Bueno, no fue lo que pasó con la expresión de Cristina Fernández de Kirchner. Está claro, estamos hablando de una líder política. Tiene algunas diferencias en ese sentido con cualquier persona que habla públicamente. tiene responsabilidades, pero incluso después de haber atravesado un intento de asesinato, su mensaje fue de abrir el diálogo, de pedir diálogo, de pedir escuchar a las personas que piensan diferente. Un mensaje que ella viene teniendo desde hace muchos años ya. De hecho, destacó en esta reunión con religiosos y religiosas que su encuentro con Carlos Melconian, por ejemplo, tuvo que ver con eso. Vamos a escuchar tres frases nada más de lo que dijo ayer Cristina para poder analizarlas en este contexto. Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Lo que pasó el otro día fue algo más. Fue una ruptura. Una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Bueno, acá ella hace una diferencia muy clara entre el hecho que ella atravesó a nivel individual y lo que ese hecho generó a nivel social y a nivel político y a nivel de daño a nuestra democracia. Un mensaje que a mi juicio debería haber sido el que sostenga toda la dirigencia política en estas últimas dos semanas. que un poco como acto reflejo muchos salieron a decir en la noche misma del intento de asesinato. El propio Mauricio Macri salió a repudiarlo. Horacio Rodríguez Larreta. Muchas voces, sobre todo juntos por el cambio, que es nada más ni nada menos que la principal fuerza opositora que viene de haber gobernado el anterior periodo democrático y que tiene chances de volver a hacerlo en el próximo periodo, salieron a rechazar y a repudiar este quiebre del pacto democrático que la Argentina viene sosteniendo desde 1983. Lamentablemente no es un discurso que hayan sostenido más allá de ese jueves a la noche, pero me parece destacable que a dos semanas del hecho y en su primera aparición pública, Cristina resalte la necesidad de sostener ese acuerdo que a la Argentina le costó mucho rubricar y que también con dificultades y con altibajos viene sosteniendo. Habló también de la posibilidad, de la hipótesis, de lo que algunos en el oficialismo consideraron que podía ser un intento de solución a este escenario de tanta polarización, de sancionar una ley contra los discursos de odio o una ley para regular los discursos de odio. Cristina dijo que no es necesaria. Y la verdad que yo no creo que tengamos que sancionar ninguna ley especial, sinceramente no creo que reconstruir eso que tanto trabajo nos costó lograr a partir de 1983 no requiere de la sanción de ninguna ley. Las que ya están vigentes alcanzan y sobran, alcanzan y sobran. Lo que hay que poner es mucha institucionalidad y mucho respeto democrático y cívico para reconstruir. Respeto democrático y cívico es lo que pide en este tramo de su discurso la vicepresidenta, que, ojo, porque el respeto democrático y cívico, incluso en algunos debates que se están dando últimamente en la Cámara de Diputados, en algunas expresiones, en algunos cruces entre los diputados y las diputadas, está empezando a verse también bastante horadado. Y al final ella termina preguntándose cómo reconstruir, sobre todo, la situación económica, cómo mejorar la situación económica, cómo salir de la crisis económica. Y se pregunta si es posible hacerlo en estos términos. ¿Se puede construir un país y reconstruir la economía en un país donde solo se insulta y se agravia? O sea, miren, si la economía tiene problemas hay que discutir de números y ponernos de acuerdo discutiendo de números. Es lo más fácil de poder discutir. Bueno, yo tengo una respuesta. La verdad es que no se puede discutir ni de economía ni de reconstruir la situación o de mejorar la situación económica en medio de agravios y de insultos. Es prácticamente imposible. Ayer, de hecho, en un rato lo vamos a hablar y hay algunos audios para compartir con ustedes, pero ayer, de hecho, la propia Cámara de Diputados debatió leyes que tienen que ver con la economía, del gobierno nacional, de las provincias, con las arcas del Estado, porque debatieron el consenso fiscal, la prórroga de algunos impuestos. Incluso esa discusión fue muy difícil de sostener porque al oficialismo le costó llegar al quórum, lo contábamos ayer, llegó apenas al número necesario, no le sobró ni un diputado ni una diputada, y esa discusión por impuestos, por impuestos nada más ni nada menos, generó incluso una división y un cruce de críticas al interior de Juntos por el Cambio. Entonces, es muy difícil incluso discutir de economía entre insultos y entre agravios si la discusión está todo el tiempo siendo extremada, en este caso, hacia la extrema derecha, hacia el discurso de Javier Milei, de José Luis Espert, discursos que se autodenominan libertarios. Cristina tampoco habló de sus atacantes, sus atacantes que ayer mismo fueron procesados por la jueza Capuchetti, tanto Fernando Zabag Montiel como Brenda Uliarte son considerados coautores. La verdad es que el arco narrativo de lo que empezamos viendo y creyendo de Brenda Uliarte, de cuál había sido su participación, a lo que terminó comprobando la justicia en estas últimas dos semanas, es impresionante, impresionante, incluso es impresionante ver lo que fueron sus apariciones públicas después del atentado intentando desligarse y hoy señalada como coautora por intento de homicidio calificado, agravado por el uso de armas, por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas. Y acá en el dos o más personas también me quiero detener, hay otros dos detenidos por la jueza Capuchetti, que son Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, pero la AFI, lo contábamos ayer, agregó en la causa, agregó formalmente como prueba, como hipótesis de investigación en la causa, la línea de los integrantes de Revolución Federal, este grupo que ganó su notoriedad, su popularidad, por escrachar a funcionarios, tanto del oficialismo como de la oposición, en distintas circunstancias, generalmente en lugares públicos, por esta manifestación con antorchas en la Plaza de Mayo, por llevar la guillotina a la Plaza de Mayo. Hemos hablado en este programa con Jonathan Morel y me parece que hay un punto de la inclusión de los integrantes de Revolución Federal y del fundador de Revolución Federal, que es Morel, en la causa, que todavía necesita de algunas respuestas y es el vínculo de Jonathan Morel con la empresa Caputo Hermanos, que según él explica, le compró unos muebles porque él tiene hace un año y medio una carpintería y él dice le compraron unos muebles, el mobiliario para departamentos en Neuquén, por 1.7 millones de pesos. Ayer estuvo Jonathan Morel en IP, en el programa que hacemos junto a Gabriel Sued y le preguntamos específicamente sobre ese pago. Noten ustedes cuánta dificultad en explicar de dónde y por qué recibió ese 1.700.000 pesos. ¿Por qué te pagaron? ¿Por qué trabajo? Por trabajo de carpintería. ¿Completamente qué? No, muebles, una carpintería. ¿Pero qué hiciste? Pero si me dejás, si me dejás, te respondo a lo siguiente. ¿Una biblioteca? ¿Qué hiciste? Se hicieron diferentes cosas. O sea, era equipar algunos departamentos. ¿Pero a qué voy con esto? O sea, por suerte... ¿Cuántos departamentos? Perdóname, salimos de esto y después me seguís argumentando. Pero déjame explicarte si cerramos el tema este de la decoradora Caputo, el fin de comillas y demás. Bueno, ahí él argumenta que esta decoradora que él conocía fue quien lo vincula con Caputo y que gracias a ella su mueblería no cerró y pudo atravesar la crisis. Hoy en el programa de Reinaldo 7Case hablaban con el autor de la nota de Amfibia respecto de Revolución Federal y puntualmente de Jonathan Morel y él marcaba incluso un dato que me parece que viene a completar este escenario. El pago de 1.700.000 pesos lo recibe justo en el mismo momento en que estaba lanzando al ruedo la construcción de Revolución Federal. Así que ahí también hay algo que no termina de estar explicado. Pero bueno, cuando él termina de dar su argumento sobre la decoradora, le volvemos a preguntar a Jonathan de dónde salió este pago y por qué. ¿Qué es lo que te estaban comprando? ¿Y lo que hiciste para este trabajo fue? Lo que hice para este trabajo fue mobiliario para departamentos. ¿Cuántos departamentos? No sabría decirte la cantidad de unidades. ¿Pero te acordabas más o menos cuántas mesas tuviste que hacer? El trabajo fue un trabajo grande. Yo el monto que menciono es lo que yo facturé. Con este trabajo que se realizó yo tercericé varias cosas. Por ejemplo, había, no sé, Johnny, no sé si es alguien que venda Somiers. Sí, conozco a alguien, hablé, perfecto. Muchas cosas sin responder todavía en esta investigación. Que parece avanzar sobre tierra firme, sobre terreno firme. Cada vez que la jueza Capuchetti decide un procesamiento, una detención. Lo hace con varios elementos sobre la mesa. Veremos qué novedades hay en las próximas horas. Pero para cerrar, una pregunta que se hace muy atinadamente. Marcelo Falac hoy en su newsletter para Letra P. Marcelo dice, Cristina está convocando al diálogo. ¿Alguien la escuchará? Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich.